Damn, damn, we tweaking on the beat. Vamos a hacerlo. Oye, ¿cómo ves? Ando con Alibaba. Gordo, get to the back. Los malos coritas me están programando. Yo estoy en música y ellos están desafinando. Me quieren ver en acción como que no me estoy buscando. Sigo haciendo miles, sé que ya no estoy robando. Te doy un patatúsito en mi cuente banco. Yo tenía cheques y así los robaba a los bancos. Ya yo estoy quitado, por eso te hablo a los francos. Soy el morenito que jodía con los blancos. El diablo quiere un pato, pero ¿dónde están los cuartos? A uno lo matan y vi que se bebió el reguardo. Al otro le di en un tiro y el iglesia está rezando. Yo creo en el santero, pero no creo en los santos. Podemos esa vuelta, no tienes que paniquearte. Aquí ladrón a sobra, no tienes que liquidarte. Tú que tienes los blin-blines, chapaca, vamos a empeñarte. Hace dinero rápido, eso es parte de mi arte. Si te quitan en un bill y a tu mujer le doy tu parte. Y no me la cingo, así no puedo fallarte. A mí me enseñaron que el respeto es lo que vale. Mátalo en su casa para que entiendan el mensaje. A mí me dispararon y yo sigo caminando. Desde este amasquito cuarto yo me estoy buscando. Si no es de dinero, nega, a mí no me estoy hablando. Tengo una loca que siempre está disparando. Yo no quiero coro, solo estoy cantando. El culo de esa jeve encima de mí rebotando. No es lo mismo llamar lo que verme a mí frenando. Ha bajado un kilo y lo estoy rispeando. Un trozo de pistolas en mi casa estoy limpiando. Ese cuero mete pepa hasta que amanezca. Le mame la creta, que leche tan fresca. Ahora estoy contando lo que deja la manteca. Me pasé a la pieza, la puse en la mesa. ¿Dónde está la pesa? No me hagan llamadas que nada de eso me interesa. Soy un negociante y el negocio aquí se cierra. Nada personal a mí no me gusta tu perra. Tengo una perra que a ti te entierra. Le prendieron vela, el diablo a ti te espera. Su mamá llorando porque no pudo verla. Me apagó en la tierra. Vicio de mafioso, marito. No somos mafiosos. Mafiosos son los que piensan como pensamos nosotros. El que le regala la cotorra, el que te la vende. Ayali, babá. Oh, yeah. Cada mentira tiene el principio de una verdad.